Ahí está Cleo, Mia, Lola y Sissi y en este conocea tenemos a Purina Buzzi. Esta marca ya la he probado anteriormente con Sissi y Cleo. No estoy segura si con Mia y Lola. Entonces, la volví a comprar para hacer un video así. Conocer esta marca. Este video lo voy a hacer muy cortito, va a llegar a un minuto apenas. Es que de esta marca no sé mucho, solo conozco. O sea, Purina en sí tiene croquetas y otros tipos de premios. Pero así como de carnazas creo que solo tienen estas. Entonces, supongo que sería todo esto. O sea, hay croquetas y así, pero. Como Purina Dog Chow, Purina Cachow para gato. Entonces, si les gustó este video, suscríbanse. Dejen su like y dejen sus comentarios en Cleo.tero.e.alovegmail.com Lo dejo en la descripción y nos vemos. Adiós. ¡Gracias!